Alianza Petrolera recibe a Unión Mandalena el próximo martes 12 de julio a las 6 de la tarde. Este compromiso es válido por la fecha 2 de la Liga Betplay Di Mayor y se disputará en el estadio Daniel Villa Zapata. Unión Mandalena es un equipo aguerrido, un equipo fuerte, un equipo que no da muchas ventajas y sé que va a ser un partido muy cerrado aquí en Barranca, así que ya pues estamos trabajando la estrategia, mirando los jugadores que sean los idóneos para romper el bloque que nos pretendan montar acá y bueno, estoy seguro que las cosas van a salir bien. Genémicamente estamos 100%, un equipo que está contento por la victoria, por la forma como se consiguió y bueno, por el momento que se vive. Luego de iniciar con pie derecho la temporada tras una victoria de visitante ante Deportivo Pereira, en la primera fecha la máquina amarilla busca sumar 3 puntos más, esta vez con un rival directo en la tabla del descenso. No, la verdad, contento por el triunfo del equipo, es algo importante para coger confianza y no, pues la verdad, muchos compañeros ya los tenía referenciados, entonces yo creo que por mi forma de ser, por la empatía que tengo con la gente, entré bien con el grupo, también uno siendo una persona seria, buscando un objetivo, me da esa facilidad también de acoplarme al modelo de juego y a los compañeros, porque cada uno tiene ese objetivo que es ganar. Este es un partido que especialmente tiene una carga por todo lo que nos estamos jugando frente a ellos, por el tema del descenso, porque es la posibilidad de nosotros de alejarnos más en esa tabla y de seguir sumando en la consecución del objetivo grande que tenemos todos. Para este partido la boletería tendrá un valor de 15 mil pesos en tribuna occidental, esto con el fin de que asista con toda la familia a alentar la máquina amarilla. Bueno, ha sido una invitación muy especial a todos los hinchas de Tenencia Petrolera para que nos acompañen el día martes, para nosotros es muy fundamental ver el estadio lleno y bueno, Dios quiera que, como siempre le digo, sean un jugador número 12, que Dios los bendiga y los esperamos el martes con toda. El plantel Auri Negro se prepara para este partido y espera contar con todo el apoyo de la afición. Y ya.